Estamos en una nueva sesión de la Conferencia del Agua de Naciones Unidas, en un espacio que seguramente desde Ongawa nos resulta extraño. Desde Ongawa solemos estar en otros lugares, con las personas más alejadas de los países donde trabajamos, con las personas a las que habitualmente nos escucha. Quizás ese es uno de los papeles que hemos traído aquí, el traer la voz de esas personas con las que trabajamos todos los días en distintas regiones de África y América Latina y a las que no se presta atención cuando se toman decisiones que les afectan a su vida. A esto hemos venido, vamos a seguir participando de forma más o menos directa.